Compañeros, compañeros, vamos a ver lo que hacemos todos los días, vamos a marchar en orden alrededor de la cuadra, lo hacemos dos veces y después descansamos. Con este, con este. Chiquillos, compañeros, compañeras, niños, jóvenes, todos juntos, vamos a marchar alrededor de la cuadra, lo hemos hecho todas las veces que hemos estado aquí, nos damos dos vueltas y después descansamos. Así que vamos a empezar con el lienzo primero, yo creo que está bonito, y detrás del lienzo lo vamos poniendo todos. ¡Francés! ¡Francés, en francés! ¡Francés, en francés! ¡Francés! ¡Francés! OK. Todo el mundo vamos a hacer el turn del bloco, la bandera va a ir en adelante, vamos a seguir la, lo hacemos un turn del bloco así como esta y es el punto de vista. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!